Nosotros desde 2022 lanzamos nuestra estrategia de gestión responsable. Ya hablamos de gestión responsable porque, como dice Trinidad, hablamos de una gestión que impacta en toda la compañía, en todas las áreas de toda la compañía, donde estamos poniendo el foco en la persona. Para nosotros la persona es prioritaria.